M-R-D-W-A-R-A Hoy no me apetece rapear Estoy contemplando mi arma ¿A dónde queréis llegar? Acaricio el gatillo con calma Solo soy un lunático más Que vendió al diablo su alma Mi banda ya no quiere ni hablar Están cansados de tu bla 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 En el monte te van a enterrar No llores más y ponte a rezar Ellos vigilan tu espalda Las deudas se saldan Durmiendo en un ataúd y criando malvas Mando en el norte más que el en Dakari Si juegas primo ya buje de otro party La cabeza me da vueltas y vueltas La cabeza me da vueltas La cabeza me da vueltas y vueltas Solo escucho ver Soy polémico lo sé Jesús María Eta José Sí, sí me lo creo sí, sí Tomando un café a la creme en Dublín Estoy tan mal print que no veo el film Tú eres un puto postín de mierda Un arlequín chacho Eres mariquita como Queen Estás subido como Totequín Sobrevalorao como el aceite de Sidi Esin En Egoalde fumando un Grimm En Iparralde con la GNK Somos clásicos como Sting Tus rimas son más feas que el aire pajín Yo soy quien vio crecer este jardín No pises más aquí o acabarás con un collarín Serás puto caucho para Michelin Primo estoy volando voy en Zeppelin La banda sonora es un triste violín Solo doy el 5% Desde Miranda Centropolita MD Click El norte es frío pero yo lo soy más Tú no quieres problemas Jugando con fuego te vas a quemar Mato a cualquiera aro un tivo Suenan las sirenas na na La ciudad está en llama ya Bebiendo whisky a palos secos Brillan mis ojos la 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 Son frágiles como el cristal Y no saben lo que le puede pasar Mejor será que dejen de molestar Estoy mayor para tontería ya No aparezcas por el norte Prim O te preparo el pasaporte Si Ya te esperan en la morgue Y Veo tu futuro es R.I.P. No aparezcas por el norte Prim O te preparo el pasaporte Si Ya te esperan en la morgue Y Veo tu futuro es R.I.P. Así de fácil Disparos en Euskadi Con las manos en los bolsos Como un verso Lari Mar de Jaya que de Pari Crítica en mi Mari Te machaco la cabeza prima Lo va de Rari Y si no buscan Harry San Nicolás de Bari Sacaron su maqueta Y la vendieron en Jocari Zulo o bajo tierra Alpagasar Marchaos hijos puta No quiero volver a veros por aquí Vomito el Chacolí Afilo mis cuchillas en la calle Flip Y H1 Assassin Jamás me quedo sin Eitaxi Mastico arañas negras Y no hablo del F-Gasin Quiere ser MC Como yo si casi Me encuentro con mi ex suegro en el Liberty Si me divertí Como un punky de Hernani Con su kilo de speed Polo en el repeat Te matamos gratis Veo de ti Tanto amor Yeah No aparezcas por el norte Prim O te preparo el pasaporte Si Ya te esperan en la morgue Y Veo tu futuro es R.I.P No aparezcas por el norte Prim O te preparo el pasaporte Si Ya te esperan en la morgue Y Veo tu futuro es R.I.P No aparezcas por el norte